El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo el viernes la presión sobre el líder de Rusia, Vladimir Putin, por las tropas rusas en la frontera con Ucrania. Estaré trasladando tropas estadounidenses a Europa del Este y países de la OTAN en el corto plazo. No muchas. Altos funcionarios del Pentágono respaldaron los esfuerzos diplomáticos, pero Estados Unidos ya ha puesto en alerta a 8.500 soldados para reforzar a la OTAN. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, estimó por su lado que con más de 100.000 soldados concentrados en la frontera con Ucrania, Rusia tiene suficientes fuerzas para una invasión. Pero subrayó que el conflicto entre Kiev y Moscú no es inevitable. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, llamó a los occidentales a no sembrar el pánico sobre el riesgo de una invasión rusa a su país. Zelensky recalcó en Kiev que la probabilidad de un ataque existe, pero que no hay ninguna escalada superior a la que ya existía el año pasado, mientras que Putin y el presidente francés Emmanuel Macron coincidieron en la necesidad de una desescalada. Rusia niega tener proyectos de invasión, pero se considera amenazada por la expansión de la OTAN hacia el este en los últimos 20 años y por el apoyo que los occidentales brindan a Ucrania. Moscú condicionó la desescalada a que la alianza transatlántica interrumpa su política expansionista y se repliegue militarmente a las posiciones de 1997. Estados Unidos y la OTAN rechazaron las principales exigencias rusas el miércoles.